Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a Loret de Mola y a Ciro Gómez Leiva, entre otros, que hicieron un escándalo sobre los apagones eléctricos de la semana pasada y destacó que en los últimos siete días estos ya no han ocurrido y es que durante su conferencia mañanera el presidente informó que el sistema eléctrico del país se ha estabilizado ya sin apagones y explicó que los cortes de energía fueron para proteger al sistema eléctrico nacional ante la gran demanda producida por las altas temperaturas, pues pasaron diez días con bastante calor y hubieron tres días que para proteger el sistema eléctrico nacional se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes en algunas regiones y a partir de ahí los medios convencionales hicieron un escándalo sensacionalista mediante una campaña en donde algunos medios y comunicadores sostienen que el sistema eléctrico está en decadencia, así que aseguró que la mejor manera de combatir esta campaña es informar a la población y es lo que se hizo el día de hoy en la conferencia mañanera en donde mandó a llamar a los titulares de la CFE quienes dieron un informe detallado de todo lo que sucedió, destacando también que se han cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la luz ya estando a cuatro meses de concluir el mandato del presidente López Obrador y no ha aumentado en términos reales el precio de la electricidad en México, pero vamos a ver lo que se dio a conocer el día de hoy en esta conferencia en donde les pone tremendo cerradón de boca a estos medios chayoteros. Bueno el día de hoy acordamos dar una información sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, todo esto para que los mexicanos estemos informados y que no haya motivo para las alarmas, para el sensacionalismo, todo esto que vimos ayer y que puede causar alguna preocupación en la gente, no tiene efecto por eso, pero de todas formas no está de más informar, 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 la mejor forma de enfrentar rumores y todas estas campañas sensacionalistas que tienen como fondo la politiquería y en circunstancias electorales la mejor manera de enfrentar todo eso pues es informar a la población y es lo que vamos a seguir haciendo, llevamos como 10 días con bastante calor y hubieron 3 días que para proteger el sistema eléctrico nacional se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes en algunas regiones y a partir de ahí hicieron un escándalo y llevamos afortunadamente 7 días sin apagones, pero todavía ayer, miren, ¿por qué no vuelves a poner a los conductores de radio, de televisión más famosos que no necesariamente son los más buenos periodistas de México? los más famosos, también los que ganan más en todo México, a los que les pagan más porque están al servicio de las grandes corporaciones, al servicio de la oligarquía, al servicio de los que se sentían los dueños de México. Miren, este es un boletín, un pasquín inmundo del conservadurismo. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuencias, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión, pues no, no lo ha hecho. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no olvidamos en mucho tiempo. Una crisis de suministro eléctrico empieza a ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. Bueno, todos ellos, en promedio, ganan cinco veces más que lo que gana el presidente de México. Y esa es su función principal, el alarmismo y oponerse a todo lo que lleva a cabo el gobierno de la transformación. El gobierno que está enfrentando la corrupción que imperaba en México y que beneficiaba a una minoría rapaz y que tenía en la pobreza a millones de mexicanos. Todo esto nos da oportunidad porque estas conferencias mañaneras son diálogos circulares, pero también nos permiten seguir haciendo conciencia, seguir impulsando la revolución de las conciencias. Porque estos poderes, sobre todo el poder oligarca y el apoyo del poder mediático a su servicio, impedían que México resurgiera, progresara, que México tomara el rumbo del progreso con bienestar, como ahora. Entonces, por eso vale la pena que se enojen y que tengamos que pagar cierta cuota de humillación, porque el país va hacia adelante y la mayoría de los mexicanos están muy contentos. Pero hay que continuar, porque es un proceso. Duraron mucho tiempo dominando de manera absoluta, omnímoda, 36 años consecutivos. Duró el periodo neoliberal o neoporfirista, la política económica de pillaje, la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación. Entonces, ya estamos en una etapa nueva, pero se están dando los primeros pasos y se tiene que consolidar lo iniciado y pensar que así va a ser en el porvenir, porque va a ser muy difícil, un retroceso, mucho muy difícil. El pueblo de México ha tomado conciencia y va a seguir impulsando la transformación. No va a optar por el conservadurismo, por el regreso de los privilegios. Estamos viviendo un momento estelar en la historia del país y todos lo tenemos que celebrar. Y ofrecer disculpas a los que están enojados, pero pues muchos estamos muy contentos. Yo creo que somos mayoría los que estamos contentos. De todas maneras, respetamos a los que están enojados, porque hay que respetar el derecho a disentir y garantizar las libertades. Eso es la democracia. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a dejarle la palabra a los técnicos, al director de la Comisión Federal de Electricidad, al responsable del SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Y a quienes nos van a explicar cómo vamos en lo relacionado con el abasto de electricidad. También, ya el último añadido, decir que hemos logrado fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa pública que querían destruir, desaparecer con las privatizaciones durante el periodo neoliberal. Ya no lo lograron, afortunadamente. Pero bueno, nada más sobre el tema. Decir, subrayar que no solo no falta la energía eléctrica, sino que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Ya estamos a cuatro meses de concluir y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz en nuestro país. Esto en beneficio de los consumidores. Muy bien, vamos a las preguntas. Señor presidente, muy buenos días. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Hoy conocemos quiénes están detrás para que todos los mexicanos podamos tener suministro de energía eléctrica. Y nos quedamos, me quedo con esta frase, no existe crisis eléctrica en el país. La desinformación provoca confusiones, señor presidente. El día de ayer, la sesión permanente en el Senado de la República, o la comisión permanente en el Senado de la República, pues evidentemente uno de los temas centrales fue el tema de los apagones. En ese sentido, los diputados, o algunos diputados y algunos senadores y senadoras opinaron con respecto al tema sin saber. A ver, preguntarle, señor presidente, ¿han tomado o más bien tomarán medidas este próximo 2 de junio para que el sabotaje no se vaya a hacer presente, insisto, el próximo mes? No, no hay problema, la verdad. Para cuidar o resguardar las instalaciones. No, y hay que entender la temporada. Estamos a días de la elección. Se van a elegir a miles de autoridades y de representantes populares. Entonces, hay una contienda, hay una campaña, y esto lleva a exageraciones. Ahora vimos con los técnicos, les agradecemos mucho, porque son los que hacen posible que funcione todo el sistema eléctrico. Son expertos, son de los mejores técnicos del mundo, igual que los trabajadores de la industria eléctrica, que les mandamos nuestro saludo y reconocimiento. Pero aquí vimos con mucha claridad tres días, cuándo inicia la crisis, toda la secuencia. Y miren, no es que traiga yo fijación con él, pero sirven para ejemplificar, porque no es él, son muchos, cientos. Y si hablamos del pensamiento conservador, son millones en México. Y millones y posiblemente llegue a miles de millones en el mundo, el conservadurismo, las personas que creen en esa corriente de pensamiento. Entonces, no es una persona, en una democracia hay pluralidad. En México yo calculo que con pensamiento conservador deben de haber como 20, 30 millones de ciudadanos que merecen todo nuestro respeto. Nunca ha dejado de haber conservadurismo en México. Ni cuando fueron los conservadores a buscar a Maximiliano a Francia, después de ese acto de traición a la patria, y se restaura nuestra república, triunfa nuestra república, y se piensa que ya había desaparecido el conservadurismo en México. Pues no, retoñó al poco tiempo con el porfiriato. Entonces, no es nada personal. Pero a ver, ¿cómo empieza Loret de Mola? Dice, a las 9 de la mañana comenzó la crisis. Ya aquí vimos que no fue así. Estamos hablando de un comunicador. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis fue la... Ya hemos visto que fue a las 4 del primer día, a las horas de mayor demanda. Por eso es importante la información. Entonces, en el caso de los legisladores, pues es lo mismo. Ahora tienen que exagerar y mentir. Decía Goebbels, acuérdense, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y él era el jefe de propaganda de Hitler. Y eso no ha cambiado. Porque piensan que de esa manera van a manipular. Lo interesante, lo importante, lo excepcional, es que eso en México ya no funciona. Eso que se mantuvo por siglos, porque no es a partir de Goebbels, eso se aplicaba desde un siglo atrás. Decían los conservadores, nosotros dominamos la opinión general, lo que ahora se conoce como opinión pública. Porque somos los dueños de los principales periódicos, decían aquí en México, de la capital y de los estados. Así le mandó una carta a Lucas Salamán, el ideólogo del conservadurismo, a Santana, para traerlo, véngase. Después de que nos habían quitado por culpa de él y por el abuso de nuestros vecinos, más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, siempre habían dominado, hasta hace poco, ¿cómo participaron los medios en México para elevar a las nubes al presidente Peña Nieto? ¿Te acuerdan? Todos los medios. Nada más se le echa la culpa a Televisa. No, claro que ellos dirigieron todo el show. Pero participó también Milenio. Acuérdense que Ciro sacaba una encuesta diaria, 100 días antes de la elección, mintiendo, 100 días, mintiendo. En donde aparecía Peña con 30% de ventaja. Como para decir, ya, primo hermano Andrés Manuel, ya, o seguidores de ya sabes quién, váyanse mejor a sus casas. No estén en las plazas, porque nos querían quitar hasta el derecho a la esperanza. Ahí está, en televisión, diario. Y miren cómo quedó, los resultados, sí, pero el daño que hicieron. O cuando guardaron silencio, cuando el fraude para imponer a Calderón. Y muchos se lo creyeron, lo del peligro para México. Hubo una especie de linchamiento político en mi contra, que penetró a muchos sectores de la población. Sí, pero ahora ya no funciona eso. Pero no quiere, porque no quiere decir que ya cambiaron. No, 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 le meten. Y vaya, que nos ataca. Desde el tiempo del presidente Madero, no habían atacado tanto a un presidente como ahora. Y el resultado, pues, no les favorece. ¿Por qué? Y eso lo tenemos que celebrar. Porque ha habido un despertar ciudadano, un cambio de mentalidad en el pueblo de México. Y eso es lo más difícil de lograr, el cambio de mentalidad. Pero también es lo más importante. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Por eso hablamos de la revolución de las conciencias. México es hoy uno de los países, quizá el país más politizado del mundo. Con el pueblo más consciente y politizado del mundo. No hay, prácticamente, analfabetismo político. Entonces, no preocuparnos. Nada más hay que seguir informando, 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 informando. Y no estar pensando, como piensan los conservadores, que el pueblo es susceptible de manipulación. Que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dejarle a la gente que decida. Y por eso, todos estos cuestionamientos. Además, es natural y qué bueno que se dé el debate. Y todo de manera pacífica. Pero aquí no hace mello lo mediático. En otros países, lamentablemente, la derecha ha avanzado mucho con el control mediático. Ahí está todavía el Clarín en Argentina. El Mercurio en Chile. El New York Times. No, 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 no. Es mucho mejor el Reforma que el Wall Street Journal. Y sí tienen mucho peso. Y las televisoras en el extranjero. Es impresionante cómo siguen manipulando. Hace falta una transformación también. Todo lo relacionado con la comunicación en el mundo. Estamos muy atrasados en este campo. Como en otros, ¿no? Desde luego, hay una monstruosa desigualdad en el mundo. Hay muchísima hipocresía en el manejo de la política mundial. Pero también muchísimo control de los medios. Al servicio de las grandes corporaciones económicas y políticos. Pero aquí es otra cosa. Y todo marcha muy bien. También ya faltan 16 días, ¿no? Para la elección. Ya falta poco. Y todo va bien. A mí me tocó estar en tres elecciones presidenciales. Estaba más caliente. Ahora está la fresa. La campaña. No, si les cuento. Ya les voy a ir platicando. Hace seis años que me tocó. No, 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 no. Se reunían allá en Punta Mita. La zona turística más lujosa. Los machuchones. Para ver cómo nos paraban. Nos detenían. A estas alturas estaban haciendo reuniones. Y pasando la charola. Era cuando querían que se unieran partidos. Que un candidato declinara a favor de otro. Para enfrentarme. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. Ustedes qué opinan. Déjenme sus comentarios. Y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video. Déjenme su like. Y compartan con todos sus amigos. Para que también estén bien informados. Acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.